Mi amor, ellos pueden venir por ti fácilmente igual. Ellos pueden venir por cualquiera de los tres, sin pensar en estadísticas. Obvio, Pantera nomina a uno, ellos nominan a otro. Claro. No, es que no tienen muchas opciones. Además que sí, si da el pronóstico, esta semana saldrían cuatro galácticos nominados. Porque ya tú y más, y tú y Julián están en placa. Si ustedes no estuvieran en placa, pues hay menos reglas. Pero ahora, esto es directo, esta semana hay cuatro nominados. Si no es Sebastián, soy yo o tú. O sea, una de las otras dos va a ir directa. Y Sebastián, directísimo. Pero ojalá el teléfono salve a alguno. Exacto, hay que estar ahí pila. Cuando recibamos el código hay que cogerlo de uno. O un intercambio. Puede pasar cualquier cosa, un intercambio, mete uno, mete al otro. O nos dan una inmunidad a alguno de nosotros, no sabemos. Aunque ya la inmunidad la dieron. No, la inmunidad la dieron en el ciclo pasado. Fue el cierre del ciclo pasado, claro. Hay que dejarla reposar tres minuticos. Tiene una inmunidad en camino, hay que atraerla. Claro, un momento, sí, volvemos a vibrar alto. Atraigámosla. Y ya sabemos que terminando el programa. Porque ya la última inmunidad, ya la última inmunidad. Y además, si por eso nos vamos a pensar, la semana, en el ciclo pasado hubo dos inmunidades. La de Alfredo y la de Karen. O sea, que no es eso de que una vez, no, 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 no. Puede ser al que le toque. Pero también podemos pasar lisos. ¿Cómo así lisos? Que no, o sea, la semana, este próximo domingo. O sea, lo más duro que puede pasar es que salga uno de nosotros. Pero eso no va a pasar. ¿Eso es ese seguro? ¿Mandan a los cuatro? No, no. O sea, digo, en el sentido de que uno va a salir, sea de allá o de aquí. ¿Sí me entiendes? No. Ninguno nos votó para salir eliminado. No, Isa, no lo habrás así. Digo, de allá o de aquí. Todos en la placa, sí, pero eliminados de la casa, no. ¿Cómo así? ¿Tú sabes que uno de los otros cuatro sale de la casa? Uno de todos, de la placa. O sea, uno, quien sea, uno va a salir eliminado el domingo. Sí, 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 pero que no se ponga la... Por eso, porque si nos vamos a la placa, ¿cuántos? ¿Seis? No, 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 pero no pensamos que uno de nosotros se va. Eso no. No. No, yo no lo veo así. O sea, nos pueden nominar, pero tengo una fe enorme que el público nos va a salvar. A ver. ¿Cómo es que vamos a llamar las cosas? Eso, no, pero también hay que ver el juego. O sea, ¿vos querés que aceptemos que alguno de nosotros se pueda ir el domingo? Claro, también trae la realidad al juego. La realidad es la que también nos da un panorama. O sea, esa posibilidad es que este la sabemos, pero pues vamos a luchar. Ya, por eso la sabemos. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. Ya.